Bueno, hola, ¿cómo están? Y espero que estén súper bien. Y hoy les quería hacer un video... No, o sea, no soy experta en este ni mucho menos, pero sí tengo alguna o un poco de experiencia. Con lo que me ha pasado a mi comunidad fue que mucha gente me ha preguntado qué me hago o qué me he hecho o cómo lo tengo tan sano. Bueno, no está tan tan sano, pero está mucho mejor a cómo lo tenía antes. Y sin nada más les quería comentar y contar un poco de lo que yo hago o lo que yo pase o lo que me hace frío y lo que no me sirve. Y así entonces, sí, ojalá les guste y voy a comenzar. Bueno, para empezar en el colegio, yo no sabía mucho el maquetaje ni... O sea, yo usaba lo que otra gente usaba y yo pensaba que eso me sirvía a mí, pero aparentemente no. Primero, en el colegio usaba gel. Y gel es lo peor que pueden usar en su cabecita porque se queman mucho el cabello y se seca mucho. Como el pelo listado o chino o como lo diga. Es muy seco. Con un poco de gel se va a hacer mucho más seco y se va a secar y se va a quemar. O sea, lo tenía muy diferente. Primero usaba gel y ahora obviamente no usaba gel. Ahora uso crema de peinar y... Tanto es aceite de gel o aceite de coco o menos gel. La segunda cosa que usaba que no es muy buena para el cabello es el mucho. Son como unos de mucho que lo hacen así y que sale una espuma que es para el cabello y no sé qué. Eso lo usaba mucho y me quemó así. O sea, es el más el mucho. No puede ser. Fue lo peor del mundo. Pero yo como me quedaría muy así, muy. Con los tres perfectos me valía. Pero ahorita se me vuelve como más natural. Pero con gel y con mucho es un desastre. Pero sí, el cabello guisado no tiene que estar tan húmedo ni tan seco. No sé cómo explicar. Pero sí, es que yo veo mucha gente y muchas chicas que tienen el cabello guisado que lo tienen o muy seco o muy húmedo. Y entonces, no me gusta cómo se ve. Y hay que tener como un punto intermedio entre ni muy seco ni muy húmedo. Y ya cuando salí de colegí me di cuenta de lo que me había hecho. Y por más que me cuidaba tanto, ya lo tenía como muy seco y muy quemado. Y aunque no sé, aunque no sé, ya lo que sea, lo que sea, lo fruto. como Ejel y como Munch, me secaron mucho mi cabello y me lo quemaron así a full. Entonces, cuando salí de colegio, como al radio, voy a decir, ya está cansada, ya está alucinada, no me hacía mal de pelo, no me quedaba bien, me hacía un moño aquí y ya está y, o sea, ya no podía más. Entonces fui un día a la pelo que quería regir mi mamá, mami, ya no podía más, ocupo cortamente pelo y lo corté como por aquí, me quedó como por aquí. Y lo tenía así o mal largo, pero lo doné a una asociación contra el cáncer. Ese fue bueno, pero sí me quedaba muy corto, como por aquí. Pero se me cogía por los colos y me quedaba como por aquí. Pero eso me ayudó mucho. Esa es la tercera cosa que hice fue cortarme el cáncer. O sea, si lo tienes muy seco o muy timado o muy que ya no sabes qué hacer, es mucho mejor. Pero cortárselo y que crezca otra vez. Me quedé súper rápido. Pero esta vez me lo creé mucho más y usaba crema de penna. Bueno, eso es lo que uso. Crema de penna, ni gel, ni much, ni nada de eso. Entonces sí, hay que tener mucha paciencia, mucho cuidado con lo que te pones en el cabello porque puede que se seque o se queme o así. Algunas amigas del colegio que tenían el pelo así como yo, que eran de coloches, pues mucha gente no le gusta el pelo así de coloches. Yo pienso que es porque, aunque mucha gente cree que es mucho más fácil, o sea, es mucho más difícil que otra vez. Entonces, más fácil es aplantearlo y quitarle los coloches poco a poco. Pero yo pienso que con mucho cuidado y con mucha paciencia y con mucho amor, si le tienes mucho amor a su cabello y te cuidas el cabello, pues no hace falta como de aplancharlo o usar pinzas o cosas así que dan en tu cabello. Lo mejor es... O sea, yo tampoco me hago ni mascarilla de huevo, ni avocado ni papaya, o sea, me da mucha... me da como costilla. Pero sí, le quería contar un poco lo que yo pasé con mi cabello, que al final lo tuve que cortar y empezar otra vez a usar crema, a no usar la plancha, a no usar pinzas. Me despido un poco. Tengo como un régimen para cortar mi cabello. Tengo como un poco. Voy como un poco. Voy como cada seis meses o cada cinco meses o cada vez que quiero ir o nacer. Cada año dure un año. Cuando no estaba creciendo de nuevo dure un año para volver a la peluquería. Si, si quieren que haga un video como explicando un tema en específico, me comenten y yo lo hago con mucho gusto. Y si, a cuidar mucho su cabello que es lo único que van a tener, no van a tener otro por otra persona, es su cabello. Y hay que cuidarlo y hay que cuidarlo y hay que apapacharlo y hay que cuidarlo mucho nada más. No.